Buenos días a todas y todos, siendo las once horas con veinticuatro minutos del día veintinueve de noviembre del año dos mil veintidós, se ha inicio la sesión número cuarenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, justificó. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Juliana Arlen María Alvarado Alvarado, Ciudadana Susana Jaime Mercado, Ciudadana Francisco Javier Aceves Aldrete, Ciudadana Rosadena Reynoso Valera, presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, presente. Le informo señor presidente, que hay nueve diles de once, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Secretario, existiendo corum se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se analice y en su caso se apruebe lo siguiente. Primero, se autorice el segundo pago proporcional de aguinaldo del año dos mil veintidós, equivalente a veinticinco días de salario a los trabajadores de plaza permanente y quince días al personal supernumerario, así como a los jubilados y pensionados, su primer pago por cuarenta días, el cual se debe de pagar dentro de los primeros quince días del mes de diciembre del año en curso, mismo que se realicen en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a la que se le apliquen las retenciones respectivas al impuesto sobre la renta ISR, conforme a lo estipulado en la ley de impuestos sobre la renta. Segundo, se autorice el pago de apoyo para gastos de fin de año a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta ISR, afectada en el pago de aguinaldo, toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones por la federación al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme a lo señalado en el artículo 3-B de la ley de coordinación fiscal. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 799 millones 90 mil 698 pesos con 99 centavos a 799 millones 373 mil 592 pesos con 33 centavos. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la creación del proyecto siguiente. 22 FISM 094-030, construcción de línea eléctrica alumbrado de ingreso a Rancho San Pablo, por la cantidad de 282 mil 893 pesos con 34 centavos, con cargo a la partida de 613, construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, con rendimiento del recurso 50-122, fondo de infraestructura social municipal o anterior, conforme al oficio 1.131-2022, de la jefatura del ramo 20-33 y los documentos que se acompañan al mismo. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se mencionan. Transferencia número 260, dirección de promoción económica por la cantidad de 46 mil pesos, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para complementar el programa estatal de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, lo anterior en virtud del incremento en el costo de los materiales. Transferencia 261, dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 100 mil pesos, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para otorgar el apoyo a la preparatoria regional de Tepatitlán para el evento Juglarías 2022, apoyo a deportistas que representaron a Tepatitlán en el Mundial de Montaña en Chiang Mai, y deportistas de Vox, así como apoyo para la realización de selectivo estatal de béisbol. Punto número 7, puntos varios, punto número 8, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Está consideración el orden del día. Despido, levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorería Municipal, para que se analice y en su caso se apruebe lo siguiente. Primero, se autoriza el segundo pago proporcional de aguinaldo del año 2022, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, y 15 días al personal supernumerario, así como a los jubilados y pensionados, su primer pago por 40 días, el cual se debe de pagar dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año en curso, mismo que se realice en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a la que se le apliquen las retenciones respectivas al impuesto sobre la renta, ISR, conforme a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Segundo, se autoriza el pago de apoyo para gastos de fin de año a los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta, ISR, afectada en el pago de Aguinaldo, toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones por la Federación al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme a lo señalado en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el tesorero, por si alguien tuviera alguna duda en cuanto al primer punto. Pago de Aguinaldo, no sé si alguien tenga algún comentario o duda. Adelante, regidora. Muchas gracias, presidente. Solamente aquí veo que dice que por primera vez se les van a pagar los 40, hacer su pago de 40 días a jubilados y pensionados. ¿Anteriormente no se les pagaba? Es el primer pago. Lo que marca ahí es primer pago. De acuerdo a lo que marca, anteriormente se les daban 25 días, ahora la Ley de Pensiones del Estado señala que son 40 días, no como Aguinaldo, sino como una gratificación anual. Y en ese sentido, pues les estamos aquí solicitando que se nos autorice darle lo que marca la ley. ¿Por qué lo que marca la Ley de Pensiones? Ese está en el artículo 68 de la Ley de Pensiones. Si nos vamos a la Ley de Servidores Públicos, en el artículo 56, fracción 13, dice que todas las jubilaciones y pensiones tendrán que estar sujetas a lo que marca la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, y por eso nos remitimos a esa norma. Gracias, Tacho. ¿Quedó claro, regidora? ¿Alguna otra duda, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 799 millones 90 mil 698 pesos con 99 centavos a 799 millones 373 mil 592 pesos con 33 centavos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. De igual forma, regidor, les pregunto si alguien tiene alguna duda en cuanto a la ampliación de los poco más de 300 mil pesos. No, mentira, poco menos. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Sin ninguna duda, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la creación del proyecto siguiente. 22 FISM 094030, construcción de línea eléctrica y alumbrado en ingreso a Rancho San Pablo, por la cantidad de 282 mil 893 pesos con 34 centavos, con cargo a la partida 613, construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, con rendimientos del recurso 50122, fondo de infraestructura social municipal, lo anterior conforme al oficio ex 1.131 diagonal 2022, de la jefatura del ramo 2033 y los documentos que se acompañan al mismo. Bueno, es cuanto. Gracias, secretario. Este recurso, regidores, es prácticamente lo que resta por ejercer de ramo. Y bueno, aquí se propone para aprovechar ese recurso, en la necesidad que hay en el Rancho San Pablo, de la línea eléctrica a la obra mencionada. Es una… bueno, la cantidad no es… 282 mil pesos, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario, ya lo vieron en la Comisión de Obra Pública, solamente se está turnando a Hacienda para darle la suficiencia presupuestal. Si no hay ninguna duda, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se mencionan. Transferencia 260, dirección de promoción económica por la cantidad de 46 mil pesos, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para complementar el programa estatal de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, lo anterior en virtud del incremento en el costo de los materiales. Transferencia número 261, dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 100 mil pesos, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para otorgar el apoyo a la preparatoria regional de Tepatitlán para el evento Juglarías 2022, apoyo a deportistas que representaron a Tepatitlán en el Mundial de Montaña en Chiang Mai, y deportistas de box, así como apoyo para la realización del selectivo estatal de béisbol. Muchas gracias, secretario. Referente a este punto, regidora, no sé si tienen alguna duda o comentario de las transferencias. Adelante, regidora. Yolanda. Muchas gracias, señor presidente. En el oficio que nos envía el ciudadano Tesorero, dice que son, para promoción económica, la cantidad de 41 mil pesos, y luego 6 mil, bueno, quedan 46 mil, entre dos partidas, eso es para dar los 46 mil que me imagino que se van a asignar, ¿verdad? Vienen de dos partidas diferentes y ya dan la suma de 46 mil pesos. Sí, lo bueno, los 46 mil son, para lo que mencionó la secretaria, para la suficiencia presupuestal del proyecto de inocuidad, del costo de los incrementos. Sí, así como aparece en la transferencia 260. Como entraron las decisiones para dar mantenimiento a las… a lo que el apoyo que nos dio el gobernador, gracias a los 100 mil pesos, ¿subió el gasto o a qué se refiere? El gasto de los materiales, regidora. Aquí, como menciona, la transferencia 260, lo anterior para contar con los servicios presupuestal para complementar el programa estatal de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria. Tacho, ¿puedes agregar información, por favor? Sí, lo que pasa es que ustedes aprobaron la celebración del convenio por 700 mil pesos para la compra de los materiales que se van a usar en el mercado. Sin embargo, por el tiempo en que se presentó la cotización al gobierno del Estado con el proveedor que ellos autorizaron, hubo un incremento en los costos de los materiales por 46 mil pesos. Como esa parte no la cubre el Estado, la tiene que cubrir el municipio, por eso solicitamos esta ampliación para poder subsanar ese incremento en el precio. Entonces, el costo de los materiales va a ser de 746 mil. 746 mil. Muchas gracias. Gracias. Tacho, gracias, regidora. ¿Alguna otra duda, regidores? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más para preguntar si lo de juglarías se le va a apoyar con cuál cantidad. O sea, hay 100 mil pesos. De esos 100 mil que vienen ahí aquí, la primera, 30 mil, es para la preparatoria regional para los eventos juglarías. Los siguientes 30 mil que vienen ahí, es para el apoyo a los deportistas que participaron y representaron a TEPAN en el evento que hubo de montaña, más lo de box. Y los 40 mil pesos que se están señalando también en el mismo, en la misma transferencia, es para... Perdón, es al revés. Los 30 mil es para el evento de béisbol. Exactamente. Y los 40 mil para los deportistas que participaron en el evento de montaña, más los deportistas de box. Entonces son 30 mil nada más para... Son 70 mil para fomento deportivo y 30 mil para juglarías. Gracias. En pocas palabras. ¿Alguna otra duda, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna otra duda, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Permítanme nada más hacer una aclaración antes de continuar. Si ustedes revisan el último oficio que aparece del maestro Ramón Tejeda dirigido a la regidora presidenta de la Comisión de Deportes, solicitar un apoyo por 50 mil pesos para la realización del selectivo estatal del béisbol. Y ahorita estamos aprobando 30 mil pesos. 50 mil pesos es lo que piden, lo que se pidió, lo que se están solicitando para llevar a cabo la realización del estatal de béisbol. Platicando con ellos, verbalmente se redujo la cantidad a 30 mil pesos, ellos lo estaban a 50 mil porque logramos conseguirse el apoyo con hospedajes y comidas. Entonces, por eso la cantidad que estamos proponiendo aquí en la Comisión es menor a la cantidad que nos solicitaron. Digo, porque va a existir esa discrepancia ya que aquí el oficio habla de 50 mil pesos, pero la aprobación es de 30 mil pesos porque logramos conseguirles otros patrocinios también. Adelante, regidor. Gracias. De hecho, estos 50 mil pesos los pedía para los gastos del jueceo, ¿verdad? Nada más para pagar los gastos de los jueces. Aquí lo comenta, pero qué bueno que conseguiste un patrocinio y se redujo de 50 a 30. Excelente. Sí. Gracias. Ya está aprobado, pasamos al siguiente punto. Secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 7, puntos varios. No hay ningún asunto varios, regidores. Pasamos al siguiente punto. Punto número 8, clausura, es cuanto. Gracias, secretario. Siendo las 11 horas con 43 minutos. del día martes 29 de noviembre del año 2022. Estamos por clausurada la sesión número 40 de la Comisión de Iniciación de Patrimonio. Muchas gracias. Buenos días.